En lo que se arregla el sonido, tenemos que hacer presencia, aún sin sonido, nos tienen que escuchar desde la Suprema y todo el pueblo de México, todos compañeros, todos volteamos a la Suprema, todos volteamos a la Suprema, todos, todos, gularos, 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 guleta, gularos, 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 gularos. Ahora, ahora compañeros,OMOS ¡Fuera Norma Piña, fuera Norma Piña!